¡Suscríbete al canal! 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 Juan Carlos Galindo. Ahora lo hace hacia el interior de la pista del autónomo. He tocado una preciosa toma de su conductor Julio Ricardo Guío. Marcado con el número 68. Vamos a ver cómo le va con la prueba y mal. Prueba y mal no la hizo Ricardo, por favor. Otra vez sí hizo la prueba móvil. Bandera cuadros va a terminar Julio Ricardo Guío. Marcado con el número 68 va a terminar de Uitama. Voy acá, termina Julio Ricardo Guío. Aquí lleva 18 años participando en este evento Tracto Mulero PPI. Exactamente, ahí ya llega al último esladón. Enrique Guío con el 98. Ahí está comenzando derecha e izquierda. Lo hace muy bien. Va a buscar ahora la prueba de igual. A ver si le ha pasado o no. El resto va a ir. No lo ha pasado, no lo ha pasado, no lo ha pasado, no lo ha pasado. Está bien la prueba móvil y termina. Termina Henry Guío. Marcado con el número 98. General, repito, general de mil batallas. Este gran hombre, boyacense, conductor, transportador colombiano. Henry Guío. Marcado con el número 98. Oiga, Pepe. Señor, a la segunda y tercera tanda les ha costado un poquito más, ¿verdad? Sí, ha estado un poco más complicado. Los primeros cuatro que largaron, aparentemente hicieron bien y completo el recorrido. A nosotros, algo les ha fallado cuando no es la prueba y mal, es alguna otra circunstancia. Pero, les repito que eso va a incidir muchísimo en el momento de sumar tiempos. Porque están muy parejos, muy parejitos en rendimiento. Entonces, ahora ustedes sabrán entender. Tiene el número 85, va a terminar Manuel Gil. Este novato, novato de Vitama, número 85, Manuel Gil. Vamos a ver, Llovia Cósmica hizo muy buena prueba. El mal, también hizo la prueba móvil. Termina, termina, termina Manuel Gil. Novato, novato. Este novato.